Empecé por el teatro, que es el gran amor de mi vida. Pero fueron pocos años los que pude dedicarme realmente al teatro. Porque en cuanto empecé a hacer teatro, Renan me ofreció hacer la adaptación de La Tregua. Y cuando fue nominada, nuestro asombro era extraordinario, por supuesto. A todos nos alegró, porque teníamos muy claro que era una historia hecha con una honestidad, una dignidad, un amor por la obra, que merecía haber conmovido a públicos diferentes. Y con respecto a la historia oficial, el plan con Luis Puenzo era filmar la underground, como si eso hubiera sido posible en la Buenos Aires de la dictadura. Y la mejor pregunta me la hizo un periodista francés en el Festival de Cannes. Me dijo, ¿cómo puede ser que usted haya escrito sobre eso mientras todavía estaba pasando? Puenzo me llamó para decirme que la película tenía dos nominaciones. Una como mejor película en idioma extranjero y la otra como mejor guión original. Yo primero le dije, no es una linda broma. Y él me decía, no es una broma. Tonta, tonta, es en serio. Entonces yo empecé a llorar y le corté.